¿Qué pasa con los congresistas de Perú Libre? 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 Están de terreno que no se siembra, que lo tienen las comunidades campesinas, pero están secos por falta de agua. ¿Hubo una respuesta favorable por parte del congresista? Esperemos, esperemos. Hemos dejado la dirección, el teléfono. Entonces esperemos que así se haga y si no vamos a tratar de buscarlo al señor Bermejo o cualquier otro canal para poder llegar hasta el gobierno, porque es tiempo de que se ejecute. ¿Qué pasa con los congresistas de Perú Libre? Muy bien, muchas gracias señor Colacios. Ya, listo.